Cuenta la leyenda que las mujeres que llevaban cerezas rojas en el sombrero es que eran solteras y las que las llevaban negras es que eran casadas. ¿Qué debe de significar que este coche lleve en su especie de sombrero cerezas rojas? Ahora os voy a mostrar unas fotos de cómo lo llevaban el sombrero. Pero en esta ocasión es un coche el que lo lleva. ¿Qué debe de querer significar?